Hola, muy buenos días, aquí están los deportes con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Ante Envigado Fútbol Club, se jugó la tercera fecha el Once Caldas de Manizales en el Parque Estadio Sur de este municipio antioqueño. Saludo cordial, saludable victoria del Once Caldas ante el Envigado, cae muy bien, anotación de Adrián Estacio en el segundo tiempo. Saludable porque el equipo aún no conocía ganar y sobre todo que venía haciendo las cosas bien, llegando, aproximándose, pero no se le daba el gol para determinar la diferencia en un resultado. Se había empatado frente a Santa Fe a cero tantos, ante Bucaramanga igual, con una fatal coincidencia para el equipo de Uber Bode. Y era que los arqueros Leandro Castellanos y Cristian Vargas respectivamente salían como las figuras del compromiso. Aquí aconteció lo contrario. El Once Caldas llegó, no se llenó de ansiedad, no se desesperó y entendió que para ganar el partido se puede marcar el gol al minuto 1, al 11 o al 31 o en el segundo tiempo. Afortunadamente una jugada preelaborada, bien preconcebida, la toca Sebastián Guzmán, interviene también el jugador Sebastián Hernández, Juan David Rodríguez y el paraguayo Roberto Velar, que cuando no las mete, cuando no los hace, los pone. Afortunadamente le trae una pelota expedita a Adrián Estacio y convierte en la primera y única anotación del partido ante un equipo flojo. Se ve bien potente este envigado, nada que ver con el que le había ganado al cuadro Boyacachi con gol por cero y venía a empatar motivadamente frente a Independiente Santa Fe. Con este resultado el equipo de Once Caldas llega a 5 puntos, 2 empates que había resignado en casa y ganó su partido primero de visitante en la presente liga. Ahora el rival será el cuadro Río Negro en el Palo Grande el próximo fin de semana, o mejor el próximo lunes, esperando un buen resultado para que el equipo de Uber Bodo le diga a su hinchada que ya arrancó con resultados positivos y con una campaña que esperamos todos sea la mejor, que el equipo tenga atributos ofensivos, que tenga vocación de ataque y que sobre todo el técnico encuentre el once ideal y que cuando no lo encuentre, en el banco esté la posibilidad de marcar por intermedio de un hombre como Adrián Estacio o Davilemos u otros que ingresen enchufados a los compromisos. Las reacciones de los protagonistas de este encuentro. Creo que fue un partido redondo, por así decirlo, es lo que vinimos a proponer. Sabemos que cuando salimos de casa los equipos se abren un poco más, nos dan un poco más de espacio para el tema de nosotros poder realizar y ejercer nuestro trabajo, hacer un buen trabajo porque lo hemos hecho con la posesión del balón, las llegadas elaboradas a gol y yo creo que hoy fue un muy buen resultado por el tema de lo que hicimos y aparte también lo merecíamos porque ya veníamos tres partidos, dos partidos atrás buscando una victoria y yo creo que nos vamos muy satisfechos y felices de poderlo conseguir aquí en el programa. Balance positivo, positivo porque se siguió creciendo en cuanto a funcionamiento de juego, la idea día a día es mucho más clara, tenemos un equipo que sigue proponiendo y generando situaciones en la parte ofensiva importantes y que hoy tenemos nuestros primeros tres puntos como tal, que eso reconforta y llena de seguridad al grupo y yo sé que a nuestra hinchada y a toda la prensa más de salud. Gracias por ver el video. A control político fue llamada la secretaria de Deportes de Risaralda, Ana Lucía Córdoba, por parte de la Asamblea de Risaralda. Se realizó en la Asamblea de Risaralda el esperado debate del deporte, donde fue llamada a control político la Secretaría del Deporte y la Cultura del Departamento, Ana Lucía Córdoba. La diputada citante fue la doctora Juliana Enciso, quien dio las conclusiones de este ejercicio. Bueno, pues que tenemos que trabajar muchísimo, me preocupa enormemente la fuga de deportistas que estamos teniendo, se nos están yendo ya deportistas para el Valle, para Caldas y nosotros vamos a hacerse de Juegos Nacionales en el año 2023, tenemos que darles garantías, a hoy no se han contratado entrenadores y eso es un llamado para el señor gobernador, pensar no solamente en la infraestructura deportiva, sino en la preparación de nuestros atletas. Por su parte, Ana Lucía Córdoba, jefe de la cartera del deporte, responderá a las inquietudes y propuestas de la Duma Departamental en las próximas horas de forma escrita y con la respectiva documentación. Yo creo que la primera conclusión es que los diputados quieren hacer trabajo completamente articulado con la administración departamental, con los propósitos del sector deporte, recreación y cultura, porque si bien es cierto, nos centramos mucho en el tema de la participación de Risaralda en Juegos Nacionales 2019, varios diputados tocaron el aspecto del sector cultural que está inmerso en la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura. Hay unos argumentos completamente importantes que tendremos nosotros a consideración, que de hecho ya los hemos analizado, obviamente aquí en el sector deporte responsable somos muchos, somos la administración departamental, los padres de familia, los familiares, las ligas, entre otras instituciones que forman el ecosistema departamental del deporte. Muy grata esa proposición presentada por la diputada Juliana Anciso, obviamente por los aportes de todos los diputados, yo pienso que aquí lo que hay que hacer es trabajar de manera articulada con ellos. Sobre lo urgente en la encomienda a la Secretaría del Deporte y al gobierno del doctor Víctor Manuel Tamayo, esto dijo la diputada Anciso. Bueno, lo urgente hoy es brindarle a los deportistas confianza, decirles, bueno, aquí están sus entrenadores, vamos a trabajar, no se nos vayan para otros departamentos, aquí hay futuro, aquí van a tener un compromiso, no solamente lo que le decía yo a la secretaria ahora del sector público, sino también que toque puertas, que se vaya a buscar ese sector privado, que yo sé hay muchos empresarios que hoy quisieran tener la representación de estos grandes deportistas, por qué no buscar tocar las puertas de ellos y decirle, mire, tenemos esta campeona de tiro con arco, por qué no la patrocinamos para que ella pueda tener un mejor desempeño, o por qué no patrocina a este atleta, yo sé que esa responsabilidad social que puede tener hoy la empresa privada, se puede dar, pero eso es de tocar puertas y de gestionar. Allí mismo el diputado Diego Naranjo por el Partido Conservador pidió que se realizaran de nuevo los Juegos Campesinos, Afro e Indígenas. El gobierno anterior construyó la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, UCAD, este es un centro de alto rendimiento para potencializar la formación, la capacitación, la asistencia médica y todo lo que tiene que ver con fisioterapia y atención a deportistas de alto rendimiento. Hoy nos preocupa, hemos llamado la atención para que la Secretaría de Deporte y la Gobernación del Departamento asuman rápidamente el manejo adecuado de este centro, que no va a pesar que nos vayan después a suspender, además porque es un centro que está respaldado y habilitado por el Ministerio de Salud en ciertos temas, entonces necesitamos decirle a la Gobernación y a la Secretaría de Deporte que asumamos un compromiso serio de la administración, el manejo y puesta en marcha en funcionamiento para el beneficio de los deportistas, no solamente Rizalda y no toda esta región del país, porque es el centro más completo en infraestructura que existe en el país en esta región. Entonces la invitación es a que hagamos que eso sea productivo, que produzca recursos para el sostenimiento y funcionamiento, pero que le produzca una gran atención a nuestros deportistas de alto rendimiento para lograr mayores resultados. Doctor, le propone usted al Gobernador la incorporación nuevamente dentro del plan de trabajo del deporte, los juegos campesinos, los juegos afro, los juegos indígenas. La recreación y el deporte son una base esencial del desarrollo de las comunidades y hoy lamentablemente en Rizalda no volvió a haber juegos deportivos departamentales, ni campesinos, ni indígenas, ni juegos afro, necesitamos fortalecer esos procesos como unos escenarios de recreación, cultura, aprendizaje, integración social y sobre todo de acceso a todas las comunidades a una actividad como el deporte que genera desarrollo humano, genera amistad, fraternidad, pero sobre todo genera felicidad y tranquilidad y respeto por la cultura y la tradición de este departamento. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el Hotel de los Campeones. Gran expectativa hay por la clasificación de la deportista rizaralbense Jenny Arias a los Juegos Tokio 2020. Bueno, en estos momentos ya están en la ciudad de Medellín, están haciendo un tope de acumulación, acumulaciones como se está principiando año, acumulación de guanteos, tienen la oportunidad de estar ahí con Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Argentina, que es un rival directo, y creemos que ese foco le va a servir a ella para esas eliminatorias Tokio 2020. Creo que está a un buen nivel, buena forma deportiva y nos va a dar unas sorpresas. Esperemos que Dios quiera hacer las cosas. ¿Cuándo tendremos noticias de la clasificación de esta boxeadora rizaraldense a Tokio? Bueno, nosotros tenemos que tener noticias ya a mitad de año, a mitad de este año ya tenemos que saber, porque se sabe que ya viene Tokio 2020 encima. Yo creo que podemos tener satisfacción en el E. Cafetero que se nos pueda clasificar a esta muchacha, sabiendo que viene con un buen proceso. Ya ustedes se han dado cuenta que en estos ciclos olímpicos ya ha mostrado el podio siempre. Entonces yo creo que ahorita no se nos puede quemar el pan en el horno, que va a ser muy difícil, no creemos que, sabemos que Argentina, Argentina es un rival que nos quitó la final el año pasado en un internacional, pero para eso le está apuntando, para eso le están trabajando con los videos para buscar la forma y la estrategia de ganarle a ese rival y que ella no tenga ningún inconveniente en llegar a Tokio 2020. Se encuentran en Colombia los delegados de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, la FIFA, provenientes de Zurich, con el fin de realizar la rigurosa auditoría para conocer qué ofrece Colombia para ser sede del Mundial Femenino del año 2023. La ciudad de Armenia recoge nuevamente el interés de la FIFA para ser subsede del Certamen Global de Fútbol Femenino. Armenia es una de las ciudades que la Federación Colombiana del Fútbol ha inscrito, que ha candidatizado, sabemos que es una ciudad totalmente apta, que tiene infraestructura, hotelera, excelente estadio, buenos campos de entrenamiento, la gente acompaña. A la primera autoridad del municipio le acompañaron la senadora Ideli Sarazo, el presidente de la Federación Colombiana del Fútbol Ramón Yesurum y por supuesto el gestor de la posibilidad mundialista Gustavo Moreno Jaramillo. Se realizó de parte de los altos directivos de FIFA el recorrido por el Estadio Centenario. El momento es ahora y como dice el alcalde, esto es para todos, es para todos, para todo el que llegue a Armenia, porque no solamente es el habitante, es el residente en esta ciudad, sino que queremos posicionar a Armenia como capital turística también en el eje cafetero y aquí llegarán muchos turistas que no solamente estarán de paso, sino que van a querer en un futuro también radicarse. Visita que les permitió evaluar, valorar y entregar peticiones para cumplir con los estándares de un estadio para un certamen macro, como es el Mundial de Fútbol Femenino. Ramón Yesurum, máximo rector del Balompié Colombiano, reconoció el compromiso total del alcalde Ríos Morales para el éxito de este tipo de certámenes. Recién se posesionó, hace menos de un mes, indudablemente que nos ha entregado un apoyo inmenso y parte del éxito de este preolímpico en el caso específico de Armenia ha sido el gran apoyo del señor alcalde como el doctor Gustavo Moreno. El jueves planearon la visita conjunta a la ciudad milagro de Colombia, la ciudad de Armenia y en horas de la tarde visitaron a la ciudad de Pereira. Es todo en deportes, estaremos de nuevo mañana con toda la actualidad del eje cafetero. Feliz día para todos. ¡Gracias!